Y vamos bailando Una vez más Ya vamos haciendo Nuestro Dios Por permitirnos A seguir alegrando corazones Muchas gracias a todos Por ese gran apoyo de siempre En los 30 Muchas gracias Y hoy les abrazo Y esa es Para todos ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La canción es para todos aquellos que se están viendo sobre allá, los que van llegando. Vamos a mirar los braquetos, pasen a bailar, quizá que te soltaran su parejita. Vamos a ir a suerte y se llama a suerte, suéltala mismo. Vamos a ir a suerte y se llama a suerte y se llama a suerte. Vamos a ir a suerte y se llama a suerte. Vamos a ir a suerte y se llama 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 a suerte. Vamos a ir a suerte y se llama 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 a suerte. ¡Suscríbete! 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 y arriba toda la gente del estado de Borja se han quedado bailando a ver dónde están mi gente del estado de Guadalajara es yo chino a ver la gente del estado de Guadalajara ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!